Durante poco tiempo pudieron disfrutar avileños y visitantes el remozamiento del parque de la ciudad mediante el cual se rehabilitaron algunos establecimientos y se construyeron otros. El paso de Irma por Ciego de Ávila también afectó este sitio, considerado emblemático para quienes habitamos esta región del centro de Cuba. El potente huracán arrasó la cubierta de varias de sus instalaciones gastronómicas y afectó de manera parcial la mayoría de las áreas de esparcimiento. Incluso algunos restaurantes hasta hoy permanecen inundados, resultado del desbordamiento de este lago artificial de la geografía avileña. La caída de varios árboles ha interrumpido el acceso a algunos sitios de la también llamada turbina. Sin embargo, en las próximas horas se trabajará para poco a poco resarcir los daños y que un día este lugar recupere su esplendor. En Ciego de Ávila, Karin Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.